Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Los pozos mecánicos se encuentran en óptimas condiciones, abasteciendo el vital líquido a los jalapanecos. Así lo dio a conocer el licenciado Juan Carlos Hernández, gerente de Jalapagua. Gracias a Dios, ahorita todos los pozos están funcionando en óptimas condiciones. Las horas que están establecidas para los diferentes sectores. Siempre tratando de darle siempre un mantenimiento adecuado, preventivo a los pozos. Para que realmente los tengamos en óptimas condiciones. Y rindan el funcionamiento que se les está solicitando para las horas de las diferentes áreas. Uno de los pozos que más dio problema fue el que está ubicado en el cementerio general. ¿Lograron ustedes arreglar toda esta situación? Sí, gracias. Específicamente no teníamos algunos índices en la empresa. Entonces nos costó un poquito para ver la capacidad que se tenía que ingresar tanto en motor como en bomba. Para que dieran el funcionamiento y el rendimiento adecuado. Gracias a Dios, pues también en el tiempo que se extrajo la bomba y el motor. Pues se le realizó el tratamiento al pozo, el mantenimiento adecuado. Que ha tenido varios años que no se les había realizado. Y por eso nos llevó una demora aproximadamente de seis días. Pero en estos días pues también se les estuvo abasteciendo a los vecinos por medio de pipas de agua. Para que apalancar un poquito la situación del vitaliquido.